presentamos el carmen hacia la asamblea propuestas proyectos gestiones y su plan de trabajo los conoceremos en el carmen hacia la asamblea hoy nos acompaña manuela alejandra mendoza menéndez quien nació el 18 de septiembre de 1987 es hija menor del matrimonio entre nabor mendoza y felicidad menéndez en el 2015 contrajo matrimonio sus estudios los realizó en la escuela juan montalbo y en el colegio americano del cantón el carmen finalizándolos en el colegio pío 12 de la ciudad de santo domingo para continuar con su formación académica se trasladó hacia la ciudad de quito ingresando a la escuela de ciencias políticas y relaciones internacionales de la universidad de las américas entre sus destrezas se destacan el dominio de idiomas inglés italiano francés posee un gran espíritu de lucha que le ha permitido vincularse con los proyectos sociales además entre sus muchas aficiones se encuentra la pasión y la práctica de deportes como el atletismo y el rugby lo que le demostró su interés por el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales mujer valiente de nobles ideales así es manuela mendoza candidata a la asamblea nacional por la izquierda democrática dispuesta a trabajar por manaví la tierra el avión hacer y crecer es la biografía de manuela mendoza lógicamente cabe mencionar que cada representante político trae su biografía elaborada nosotros la damos a conocer cabina 2 es un gusto es un placer tenerte acá manuela mendoza los oyentes de radio horizonte del espacio de la ciudad al día te escuchan buenas tardes bienvenida buenas tardes a todos los carmenses a todos los radio oyentes que en este momento nos están sintonizando y muchas gracias por todo el recibimiento que hemos tenido en cada rincón de nuestra provincia de nuestro cantón gracias a ustedes como radio como radio horizontes como en este segmento ciudad al día nos están tratando de dar un espacio nosotros los candidatos asambleístas para poder exponer nuestras ideas y para poder informar a todas las ciudadanías cuáles son nuestras propuestas y nuestros planes muchísimas gracias manuela mendoza cómo te identifica quizás esta situación de participar en política nace o vienes desde abajo políticamente hablando ya bueno nace anteriormente yo estaba estudiando negocios multilingües en la cual me vi vinculada con muchos proyectos hacia la comunidad con la comunidad con la comunidad respectivamente entonces desde allí nace un poco esta esta pasión por la política y este servicio hacia mi pueblo y bueno desde allí empecé a involucrarme con con voluntariados y empecé una carrera política ya el no académico bueno háblanos un poquito del recorrido cómo está la campaña bueno muy bien gracias a dios tenemos bastante acogida en ese cantón y en todo manaví en todo el ecuador la izquierda democrática es un partido que volvió a nacer en septiembre del año pasado y bueno han transcurrido pocos meses y ya tenemos una aceptación bárbara en la cual se ve ya reflejada en muchos en muchas ciudades muchos cantones bueno quiénes están en este recorrido cómo está la participación del pueblo carmen si se identifica con ustedes claro por supuesto que sí como te venía diciendo el carmen tiene bastante incidencia de de la izquierda democrática ya que en los años 80 fue fue aquí una una fue una ferviente partido político en el cual nació y surgió todo este todo este todo este todo este partido en el cual ahora estamos también representando los nosotros como asambleístas bueno qué es lo que ha preparado manuela para llegar a la comunidad al sector agrícola al sector agrario para que puedan confiar en usted cuál es su propuesta de campaña bueno mi propuesta de campaña está vinculada estrechamente con el sistema agrícola y ganadero de mi cantón y de mi provincia sabemos que el 33.1 por ciento de la provincia de manaví está dedicado a este sector entonces por eso que nosotros debemos darle ese valor y ese respaldo a todos nuestros agricultores a nuestros campesinos de fortalecerlos de forma consciente responsable con leyes que que puedan respaldarlo y puedan ellos de mejor manera cumplir su labor de qué manera va vinculado ese apoyo esa esa vinculación hacia el sector agrícola que usted está hablando de qué manera van a fortalecer aquello así es bueno la mejor manera de tratar de fomentarlo es está basado en una ley de fomento y emprendimiento a esta hacia este sector por medio de de créditos blandos y una facilidad del mismo para que de esa manera los agricultores puedan invertir de forma responsable en su en su tierra en sus propiedades es por eso que también va vinculado y lleva de la mano también la parte del seguimiento de la educación que debe tener un agricultor para poder sembrar de forma capacitada de forma también ya más responsable como lo venía diciendo para que pueda sacar sus productos de una con una mejor calidad que lugares se ha recorrido porque las necesidades que tiene el carmen en cuanto a agricultura no es la misma de pernales no es la misma de chones que lugares se ha recorrido y cuál es más o menos la diferencia de entre ciudad y ciudad sí bueno manaví es agrícola y ganadero por ejemplo en pedernales hay más ganadería que aquí en el carmen aquí en el carmen hay más agricultura también los productos como el plátano que es un es representa el 95 por ciento de las exportaciones nacionales también esa es una de las prioridades en nuestro proyecto hacer que se respete el precio oficial del plátano para que el 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 platanero el la persona productora de 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 este de este mismo pueda producirlo de mejor manera y pueda tener una ganancia el cual no nos ha venido cumpliendo hacia varios años y esa ha sido una problemática que hemos venido pasando nosotros aquí en el carmen de qué manera se va a hacer respetar el precio bueno las leyes están las leyes existen es necesario que que las que las exportadoras y nosotros como legisladores hagamos que eso se cumpla nada más es hacer que se cumpla esta normativa que ya está impuesta bajo una bajo una ley que otros proyectos tienes en mente en caso de llegar a la asamblea bueno como te venía comentando estaba está enfocado mucho en la agricultura y la ganadería es por eso que necesitamos que nuestros campesinos puedan capacitarse de forma más académica tecnificada para hacer de un cultivo un producto estrella y que tenga un valor agregado a eso se le va a añadir subsidios para que también se fomente y se impulse este sector además de eso también los dotarlos de maquinaria hacer que las semillas que también le provee el estado sean de buena calidad y no pierdan tiempo al momento de sembrar las pero es sumamente importante la parte de educativa de cada persona de cada productor para que puedan sembrar de mejor manera y pueda no invertir y para que no pueden dejar de para que no pierda tiempo en sus en sus cultivos informe de una manera más eficaz más sustentable también y sostenible en el tiempo manuela en su visita hacia los cantones de céntricos de manaví como pernales otros que están cerca de la playa cómo está la situación de ha mejorado después del terremoto han podido surgir de aquello es lamentable y es evidentemente que no hemos podido surgir en estos sectores de donde han ocurrido catástrofes el estado ha mencionado que que ha dado ciertos valores para que pueda para que se pueda volver a reactivar la la economía ya pero es evidente que es que que cualquier persona se puede dar cuenta que no se ha dado esto y es por eso que nosotros como asambleístas nuestra una de nuestras funciones es fiscalizar y haremos eso para que para que esos fondos vayan a los a los lugares y a los destinos en cuales necesitan ayuda urgente con nosotros en el carmen hacia la asamblea manuela mendoza quien es candidata asambleísta por la izquierda democrática habíamos dicho antes de irnos a la pausa que un tema innegable a tratar dentro del tema agropecuario es la pérdida la pérdida de talentos usted mismo lo dijo manuela en su biografía tuvo que mudarse de la ciudad para poder conseguir mejores recursos educativos y qué van a hacer dentro de la asamblea para que esto para que los talentos del campo no se sientan avergonzados o vean en el en la agricultura algo rentable para y sustentable para su familia así es tenemos en nuestra una de nuestras propuestas es la ley de incentivo para jóvenes en la cual involucra mucho a este a este a este sector para que estos jóvenes puedan acceder a microcréditos con facilidad y ellos puedan también invertir en el campo y puedan ayudarle a sus padres el 66.4 por ciento de los jóvenes en las zonas rurales están desempleados y 100 y en esta y en esta parte recalco mucho porque es un porcentaje bastante alto en el cual ellos emigran a las ciudades en busca de un futuro mejor y a veces terminan en malos pasos entonces es necesario que esta ley de incentivo para los jóvenes se 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 logre con nuestras propuestas porque así podemos tener un mayor emprendimiento que los jóvenes entiendan que el campo es vida que el campo en el campo está la riqueza de toda nuestra provincia y es donde allí tenemos que también incentivarlos a ellos a que puedan producir aquellos también son capaces y que puedan ayudar a sus familias y puedan lograr esas empresas familiares que tanto uno anhela y que a veces no tienen los recursos ni 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 la capacidad para poder llevarla a cabo claro porque ese es el propósito por ejemplo si a o b joven sale de la ciudad digamos sale del campo hacia la ciudad es para prepararse para obtener sus conocimientos obtener su título pero se espera que ese joven ese joven ya con todos sus conocimientos necesarios regresa al campo a fortalecer al sector campesino a esa gente que quizás no tiene todo el conocimiento necesario para que fortalezcan y desarrollen el campo si así es además que por ejemplo la edad promedio de una persona que está en el campo como es el de nuestros padres digo nuestros padres porque mi papá también está muy vinculado con con la agricultura y la ganadería ellos generalmente tienen ya una edad promedio de 65 años 70 años ya se sienten cansados ya se sienten enfermos ya también se sienten un poco defraudados por parte del estado de no de no tener incentivos y no tener un impulso para poder hacer crecer su negocio entonces hay que darle al campo lo que el campo quiere para que el campo se pueda desarrollar entonces qué tan necesario sería que los jóvenes los hijos podamos trabajar también el campo porque si bien pues ya los los padres ya no están en capacidad ya no están con esa fortaleza para seguir trabajando quién se va a hacer cargo del campo que vamos a comer si comer también es un acto agrícola comemos tres veces al día es que tan necesario es de es para nosotros de necesitar ese campesino ese agricultor ese ganadero que todos los días nos alimenta en cuanto a lo referente del tema vial sabemos que lo vial en lo que es zona urbana del carmen es competente al gobierno provincial pero las escenas los escenarios diarios que se dan es que el agricultor va a porto viejo mendiga por el puente mendiga por las vías luego de 10 años cuando cambian de político cuando viene nuevamente la campaña política como fue para la manga del cura por cuestiones de la campaña de la consulta popular se generaron caminos excelente pero fue por la campaña a partir de ahí el gobierno provincial ya ha dejado votado la cuestión de carreteros hay todavía sin creerlo dentro de un rango de 10 kilómetros alrededor de la urbe del carmen que caminos todavía tienen que hacerlo a lomo de bestias hay lugares colindantes este comunidades a la orilla de maicito por citar un ejemplo a puerto nuevo que luchan todos los días ya que el consejo provincial no les atiende les atiende el gobierno cantonal pero cómo generar ustedes como asambleístas de que haya un recorrido serio de que las autoridades provinciales de que a quien compete se genere esta reactivación porque la hay muchos productos que mueren en el campo porque no hay puentes no hay vías así eso a ver esto es tan importante el estado en estas 10 10 décadas en perdón es en esta década ha hecho unas carreteras en las que tú puedes circular como si fuera europa o eeuu muy lindas carreteras pero si bien no favorecen al sector agrícola porque sólo son carreteras principales y no son carreteras rurales entonces de que nos ha servido tremendas carreteras si no podemos sacar nuestros productos y no podemos comercializar lo de forma digna porque también el campesino necesita y debe estar respaldado desde toda de todo este aparato porque las carreteras son una herramienta para poder fortalecer este este sector agrícola y ganadero lo que se lo que se haría es coordinar si bien nosotros no tenemos la la competencia de hacer obras públicas si tenemos la capacidad de coordinar por medio de los de los gobiernos provinciales de por medio de los municipios y también con las juntas parroquiales para que se dé esa facilidad para que se pueda hacer carreteras rurales y puedo y puedan los 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 agricultores y los ganaderos acceder y sacar sus productos hay muchas obras a nivel nacional que dicen que cuestan un millón de dólares luego se multiplica se triplica por citar un ejemplo qué clase de fiscalización van a manejar ustedes para poder contrarrestar esto porque es nuestra plata es nuestro dinero que se está perdiendo en obras que comienzan pequeñas y terminan siendo gigantes pues si este nuestra labor es fiscalizar todos los actos de corrupción de corrupción el otro día leía un artículo de de una escuela por ejemplo del milenio la cual se había hecho en una zona de la sierra muy apartada de todo en la que sólo podían acceder a esta educación alrededor de 100 niños pero era una obra en la que abarcaba la educación como para 500 niños entonces es una obra muerta es una obra que donde sea donde se ha malgastado y se ha mal invertido el dinero entonces es necesario que se con esta con estas nuevas elecciones y con un nuevo presidente se pueda lograr sacar del presupuesto o de los planes obras que no sirven a la comunidad como esta que te digo y existen muchísimas otras más pero es un ejemplo a seguir y el cual no debe no se debe seguir cometiendo el mismo error bueno manuela mendoza en la parte final de esta entrevista para que recalque algo que quizás quedó por ahí y también la pregunta de rigor por qué votar este 19 de febrero por manuela mendoza bueno por qué votar por manuela mendoza porque manuela mendoza se siente capaz de poder legislar en la asamblea y poder representar a su provincia a su carmen bajo todas estas propuestas mencionadas que están directamente hacia el sector agropecuario y ganadero de su cantón nos sentimos también con el poder de fiscalizar todos los actos de corrupción porque son porque es el dinero de nuestra gente es el dinero de nuestros campesinos es el dinero de nuestra provincia de nuestro cantón el cual se ha venido mal utilizando es necesario que se haga cumplir y que tengamos un voto consciente un voto responsable por eso es que a ustedes hoy en esta tarde les pido su voto me siento en capacidad de poder estar en una asamblea y poder debatir todas estas propuestas además de eso bueno si bien ustedes no se han dado cuenta la izquierda democrática aquí en el carmen y en todo manaví no tiene no ha despilfarrado el dinero en propaganda mal utilizada como lo han venido haciendo el resto de partidos nosotros cumplimos las leyes y esa es una de nuestras de nuestras tareas como también estamos obligados a cumplirlas y que bien no se ha hecho por los otros partidos que han como ya te digo despilfarrado el dinero y han utilizado una mala propaganda han dañado nuestro ornato municipal a sabiendas que hay una ordenanza en la cual se prohíbe utilizar esos espacios públicos y privados y en las cuales no han respetado entonces si no han respetado una ordenanza municipal y se han pasado por encima de estas entonces quiere decir que no van a cumplir en la asamblea nacional y que se van a pasar por encima de las normas es por eso que hoy me siento una de las personas más idóneas para hacer en la asamblea una voz hacia ustedes los manavitas junto con el equipo de izquierda democrática con el doctor Vladimir Zambrano Manuela Mendoza, Piloso y Gabriela Cuadros somos el mejor equipo y somos la mejor alternativa los invito a ustedes para que puedan reflexionar un voto para que podamos ser partícipes de un cambio positivo que estamos ya proponiendo cosas que realmente son de verdad y estamos cumpliendo las leyes como se merecen El Carmen hacia la Asamblea un espacio de interés social donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la Asamblea Ecuatoriana martes y jueves 12.15 del mediodía